Te están cambiando Te están poniendo bonito Bonito para ir a pasear A ver Cochino Te están poniendo bonito para ir a pasear No, no me grites No te muevas que te tengo que poner el pampe Te tengo que poner el pampe Coño ¿Tú te puestas mal? A ver No, no, no Yo no te puedo vestir así A ver, a ver, a ver Mira como si supieras que lo están grabando Oye Te tengo que poner el pampe bien y no me dejas Es un chismoso Si, no me dejas ponerte el pampe A ver Si Bueno Ay las paticas, las paticas Estás cogiendo una gordura Descomunal Si Y ese bebito Gerber Si Un bebito compota Mira que cosa más bonita Ay Dios mío Bueno Bueno que lindo lo están vistiendo Que yo creo que esto hay que picártelo en el esquino para que te vende el cubo Ay Dios mío Ay Concho Eso no se come No se come A ver Eso no se come No se come No se come Ay Dios Tú te pones bravo porque yo también me pongo bravo A ver No te puedo vestir así A ver Gracias No te lo tiene que poner Si no se ¿Viste qué dice? De 6 a 9 Si No ya esas cositas se las tiene que poner porque Ay pero Yo tengo un toxido puesto ¿Eh? Ay Dios mío Pero un toxido puesto Qué lindo No A ver gente 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 El otro ya está ahí ¿Quién me va a enseñar el dientico? No Mira como te vas a esquiar A ver Ey Me voy a poner brava Ay que es miedo Ay que miedo Qué susto Yo creo que No yo creo que ese pantaloncito tampoco te sirve Joder tío Tampoco te sirve Ay Dios Cuando le vas a tener que poner el pamper prepárate Te vas a cagar en la hora que naciste ¿Ese papel te ha puesto? No cuando te lo tengas que cambiar el pamper Otra vez ahorita Te lo vas a tener con una tijerita y cortársela Pero vean No fe Prepárate que cuando lo vayas a tener que cambiar Yo creo que eso no le sirve Y se le puse ni ponle otro Sí le sirve Lo que Qué pasa que no es de estirarse bien La batería se lo se estira Es un pantalón estela Y uno no se ¿Y ese de dónde salió? El pantaloncito de otro jueguito Sí De este Trae ese pantalon Este es lo que trae ¿Este? ¿Trae ese pantalón? No, este no No, este no No, este no Esto está El suéter El suéter El pantalón Pero el pantalón casi ni nada se envía para metérselo para arriba Lo que no es tira Lo que no es tira Eh, el es simple Es el tema Ah, pero Aquí vamos otra vez Espera Ay, Dios Pero ya está gritería ¿Estás listo? Este es el que quiero yo verlo con este puesto Ese se lo trajo Lía seguro, ¿no? Ese fue Lipe Mira para allá Pero te voy a decir Pónselo ya Eso está muy chiquitico Ella todo lo ve grande Y yo lo veo chiquitico Porque él está grande como loco Eso Ya se lo tienes que poner Eso está chiquitico Este pantaloncito está bien chiquitico ¿Ese tiene gorro? Sí Ah, porque hay frío después Espérate Ey Ya No puedo saber qué está dicho Ay, 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 ay Y eso me está acostumbrado a este Ay, 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 ay Ay, Dios mío No me queda eso No sé, yo creo que nada Yo creo que nada Lo que tiene puesto le sirve Porque No lo estira tanto Entonces Entonces no le sirve Si le sirve Porecito No tiene ni zapaticos ni nada Estas son las que no le sirven Mira ¿Que no le sirve ninguno? Que le quedan grandes Ah Estos son los que le sirven Estos son los que le sirven Pero ya, él no tiene zapaticos Porecito Hay que buscar una zapatera Y ponerle en el closet Ya le dije que le compré Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sí, ahora tienes que hacer miedo Ay, chico, no llores así Mira, toma tu te digo Mira, toma tu te digo un poquito Ay, 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 ay Mira, toma tu te digo Ay, ay, ay 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 Mira, mira Ay, ay, ay Mira que lindo Ay Ay Aguantala ahí ¿Por qué soy? Sí, boba Porque acabadito a dormir Se lo levantó el negro El negro Empezó a gritar Y lo despertó Cabareal Mira, peinadito de helado ya, mami Mira Mira, el tacho lo tiene de helado Ya, ya, a ver A ver con tu gorro Cuidado las tablas de seis Ya le está grandote Ay, pero qué lindo Con tu gorro Dios mío Porque es como es moneda Vamos a dar una foto